Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Esta vez nos tocó hacer sofrito, sofrito puertorriqueño para mi cuñada Isabel en Wisconsin que quería aprender. Así es que lo hago, Isabel. Espero que te quede, déjame saber. Compártelo también en tus redes sociales y espero que te guste. Y los ingredientes son culantro, pimiento verde de este, ají sed dulce. Hay de estos también picantes, así que tienen que estar seguros que digan sweet pepper, ajo, cebolla y cilantro. Ya mismito les voy a mostrar cuando todo esté picado, cuánta es la cantidad que echamos. Porque la cantidad depende de, depende como a usted le guste, pero estos son los ingredientes así como tal. Hay otras personas que cuando les gusta ponerlo rojo, le echan un pimiento de morrón rojo. Y en otros países le echan especias en polvo como orégano, comino, pero nosotros lo hacemos solamente así, simple y sencillo. Miren, esta es la cantidad de lo que yo voy a usar. Los dos ramos de culantro, este, tres pimientos, una bolsita de los pimientos dulce, o de los ajíes dulce, mi mamá me corrigió. Un ramo de cilantro, aquí hay como dos cabezas de ajo, dos cabezas, ¿verdad? Y aquí como unas tres cebollas pequeñas. Ahora esto va todo a la licuadora. Ya estamos poniendo todo en la licuadora. Hay personas que también lo hacen en el procesador de alimentos porque les gusta sentir los cantitos de toda esta verdura, pero yo lo hago en la licuadora. Seguimos añadiendo todo lo demás. A mí me encanta en esta licuadora porque en verdad pues no le da mucho trabajo a uno para moler. Ya aquí está lo último. Cuando tiene una licuadora así en verdad no necesita nada de agua. En verdad que no le eché nada, nada de agua, ningún líquido, nada de aceite. Hay personas que lo hacen con un poquito de aceite. Eso es a discreción de ustedes si quiere ponerle, pero a mí me gusta así simple, sin sal ni nada. Después lo transfiere a un recipiente de cristal. No tiene que comprar recipiente, ni tiene que comprarle esas jarras, este, eh, mason jars, nada. Si tiene un recipiente de alguna salsa ragú que le sobró en la casa, úsela. Economicen que no estamos para gastar. Y ya aquí tenemos el sofrito puertorriqueño que uso en todos mis arroces amarillos, los moros, este, o en las habichuelas, en la sopa. Aquí ya está listo. Gracias por sintonizarnos. Por favor, compártanle en like y suscríbanse. Muchas gracias.